Hola, pues ya estamos hoy en el sexto día, así que pues vamos a mirar cómo va la masa madrid y les explico algunas cositas. Lo primero, ya la he visto antes y tiene buena pinta porque ya ahora sí veo una actividad, se ven burbujitas más pequeñitas, pero se ve que hubo actividad seguramente esta mañana y que estaba bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora, que yo creo que huele bastante bien, vale, vamos a probar, ya tiene un toque ácido, es lo importante, un toque no, está bastante la acida ya. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ahora sí ya hemos terminado, o ya podemos decir que hemos terminado de hacer nuestra masa madrid, ya está ácida, se le ve actividad, vale, y lo que quiero hacer es ya ponerla al día, ponerla bien fuerte para ya esta semana hacer el pan, vale, lo haremos mañana o pasado mañana y ya lo vamos mirando, ¿no? En principio lo que quiero hacer es, no podría entrar a hacer directamente pan, primero porque tengo poca cantidad y después porque la quiero tener bien activa, vale, que eso mañana grabaré un vídeo o pasado mañana en el que les explicaré cómo distinguir cuando está bien activa y tal, ¿no? Pero ahora podemos decir ya que esta masa madrid ya está hecha. Entonces le podemos poner nombre, ¿no? Claro, ya ahora sí la pueden bautizar, tal cual, no sé cómo le pondré a esta, pues yo tengo la mía, pero después miraremos qué nombre le ponemos. Y ya podemos decir, lo que vamos a hacer es mantenerla ahora. Entonces lo que yo les recomiendo es mientras hagamos el pan, ¿vale? Mientras yo haga el vídeo de hacer el pan, lo que van a hacer es darle el mismo refresco que le estábamos dando, ¿vale? Pero dos veces al día, a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche. Cada 12 horas. Cada 12 horas. Entonces podemos bajar la cantidad de harina que utilizamos para no tirar tanto. Y lo otro importante es que ahora sí todo el mundo va a pasar harina blanca, ¿vale? Porque necesitamos la harina integral para crear la masa madre, ¿vale? Hasta que hay mucha gente que ha ido con la hoja integral, pero ya vamos a pasar todos a harina blanca. Harina blanca y cada 12 horas. Exacto. Si es de fuerza mejor, si no, pues una harina blanca común y corriente, ¿vale? Vale. ¿Por qué de harina blanca? Porque con la harina integral, después cuando grabe el vídeo, va a ir muy rápido la masa madre y les va a obligar o a tenerla en el frío o a darle comer cada rato. Entonces es como se acidifica mucho. En cambio con la harina blanca la mantenemos un poquillo más controlada. Después mañana explicaré cómo mantenerla y todo eso, o pasado mañana lo explicaré, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora, y ahora sí, todo el mundo lo va a hacer tal cual, porque he visto que mucha gente no lo ha hecho, pero ahora que ya está hecha la masa madre, lo que sí vamos a hacer es, todos los refrescos que le demos van a hacer así, ¿vale? O partiendo de esto, ¿no? Vamos a coger una parte de la masa madre, para no tirar tanto, pues podemos coger 30 gramos. ¿Vale? No va a estar tanta harina, o 20 gramitos, lo que vosotros queráis. ¿Vale? Tened en cuenta que partiendo hasta incluso de 5 gramos, lo podríamos tener. Una cucharita, la vamos a poner, eso. 30 parámetros de harina. Ahí. Una puntita porque llegan 33, pero bueno. Ahí está. ¿Vale? Y lo mismo de agua, 33. O 30, ¿no? Que fueron esos 3 gravitos de masa. Masa madre, harina blanca y agua. Exacto, y agua. Agua a temperatura ambiente. Ya lo que vamos a hacer es mantenerla. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que a las 12 horas esa masa madre va a estar más, mucho más gasificada. ¿Vale? Porque ya ahora sí la tenemos a tope. Y ya os explicaré. Entonces, mañana hacen exactamente lo mismo. Así de a 30 o de a 20 gramitos. Mira, inclusive de a 20 gramos lo pueden hacer, para no tirar tanta harina. Pero todo el mundo, sacar esos 20 gramos, el resto tirarlo, no se preocupen. ¿Vale? No no queden tan, no le que, no le guarden cariño a eso que van a tirar, solamente a esto. ¿Vale? Porque tenemos, con un poquito podemos ya multiplicarla. ¿Ven? Aquí, esos 30 gramos ya se han convertido en 90. Entonces, si lo seguimos haciendo así, pues gastaría un montón de harina. Pero la idea es mantener siempre eso, coger siempre unos 20 o 30 gramos y refrescarla. Cada 12 horas, la vamos a poner al día ya y tal. Yo, en cuanto antes, explicaré lo de la, el proceso para hacer ya un pan de masa madre. Vale. Y ahora, con esta, con este resto que queda aquí, lo tiramos, enjuagamos el frasco solamente con agua. Y vuelve esta masa. Y esta masa de aquí la metemos otra vez en nuestro frasco. Tapamos y ya, igual a temperatura ambiente lo dejamos. A las 12, a las 12 horas, más o menos. Sí. Pues esta noche, seguramente nos somos tipo una o dos de la mañana, pues a esa hora de ver el refresco. ¿Vale? No os preocupéis si un día se les va cuatro horas de más, cuatro horas de menos, porque tengo que salir o, bueno, salir ahora mismo no puede salir nadie, ¿no? Pero porque se me fue, ¿no? Se me fue y pasaron tres, cuatro horas y no le pude dar el refresco ese que estamos haciendo. No le pasa nada. No pasa nada, ¿no? Lo pueden hacer común y corriente y ya está. Entonces, lo que pueden hacer es ponerle un pelín menos de harina, pero vamos, que no pasa nada. Eso es lo del sistema de cómo mantener la masa madre, cómo mantenerla activa si quiero hacer pan todos los días o quiero hacer pan cada día. Cómo mantenerla viva si no quiero hacer pan. Exacto. Todo eso lo voy a explicar en el próximo vídeo ya. Vale. Vale. Entonces, muy bien. Espero que a todo el mundo le haya salido bien su masa madre y ya nos vamos a poner manos a la obra.